Aquí hay una que se ha conectado también, que es Alison, de APCOM. Hola, Alison. Hola. Hola, ¿de dónde eres? Sí, sí, te escucho. ¿De dónde eres? De Caravaca. ¿De Caravaca? Sí, Caravaca, Rusia. Sí, vamos a empezar ya la reunión de Club de Lectura. Vale, vale. Lo que vamos a leer es el niño de equipo en pijama de rayas. Y vamos a leer el capítulo número 4. Voy a compartir pantalla para que lo veáis en el ordenador y para que lo leáis el capítulo. Avisadme cuando esté. Avisadme por aquí. ¿Se ve? Sí, sí. Sí. David, empieza tú a leer. Me lo haces más grande, por fa. Sí, sí. Sin problema. Vale. ¿Se ve bien así? Sí, sí, sí. Sí. Ahora, ahora. Sí, sí. Para empezar, lo que vieron por la ventana no eran niños, al menos no todos. Había niños pequeños y niños mayores, pero también padres y abuelos, quizás también algunos tíos. Y unas cuantas personas, de las que viven en las calles y que parecen no tener familia. ¿Quiénes son? ¿Qué clase de sitio es ese? Preguntó Gretel, boquiabierta. Eh, por esto me toca a ti. ¿A qué? ¿Por qué letra es? Es la página, estoy compartiendo pantalla con el ordenador, Teresa. Vale, entonces vamos, no estoy seguro, ¿verdad? Es esta página, la de no estoy seguro. Vale. Lees a partir de ahí, Teresa. Vale, no estoy seguro, pero no es tan bonito como Berlín. Dice, bueno, y bueno están las niñas y las madres y las abuelas, siguió preguntando Gretel. A lo mejor viven en otra zona, respondió Bruno. Gretel no quería seguir mirando, pero le resultaba muy difícil apartar la mirada. Hasta entonces, lo único que había visto era el bosque, hacia el que estaba orientada su ventana. Sin embargo, desde aquel lado de la casa, el panorama era muy diferente. A primera vista, no estaba tan mal, justo debajo de la ventana de Bruno. Había un jardín bastante grande y lleno de flores. Parecía muy bien cuidado por alguien que hubiera comprendido que plantar flores en un sitio como aquel era una buena idea. Unos seis metros más allá del jardín y las flores, todo cambiaba. Paralela a la casa, había una enorme alambrada, con la parte superior inclinada hacia adentro, que se extendía en ambas direcciones, sin que se viera su final. Era una alambrada muy alta, incluso más que la casa donde ellos vivían. Y estaba sostenida por gruesos postes de madera. En lo alto de la alhambra había un grueso rollo de alambre de espino, enredados que formaban, espirales, espirales. Gretel sintió un escalofrío haberlo afilado pinchó. Detrás de la alambrada no crecía la hierba. A lo lejos no se veía ningún tipo de vegetación. El suelo parecía de arena. Juan, te toca a ti. Y Gretel solo vio pequeñas cabañas y grandes edificios cuadrados, separados entre ellos, y una o dos columnas de humo a lo lejos. ¿Lo ves? Dijo Bruno. No lo entiendo. Aquí en serio ocurriría construir un sitio tan horrible. Comentó Gretel. Entonces, no creo que le guste, respondió Bruno. No, dijo Gretel. Y siguió contemplándolas. Tenía 12 años. Y se la consideraba una de las niñas más inteligentes de su clase. Así que se concentró para comprender qué era aquello. Este debe ser campo, concluyó Gretel. El campo, pues, tenó Bruno. Sí, es la única explicación. No te das cuenta, cuando estamos en casa, en Berlín, estamos en la ciudad. Por eso hay tanta gente y tantas casas. Y tantas escuelas llenas de niños. Y no puedes caminar por el centro de la ciudad un sábado por la tarde. Sin que la multitud te empuje. El campo, explicó Gretel. Ya, expresó Bruno. Intentando seguir el razonamiento. Alison, te toca a ti. Pero en clase de geografía nos enseñaron que en el campo donde están los viajeros y los animales y donde se cultivan los alimentos. Hay zonas inmensas como está donde viven y trabaja la gente que envía a la ciudad todo lo que nosotros comemos. Sí, debe ser eso. Es el campo a lo mejor estar en nuestra casa de verano. Ayantío esperanzada, deten. No lo creo, dijo Bruno. Por tu visión, tienes nueve años. ¿Qué sabías tú? Cuando tengas vida, entenderás mucho mejor estas cosas. Señaló de que si fuera el campo, como dices, había animales, había rajas con vacas, cerdos, ovejas y caballos. Ella y gallinas y patos, dijo Bruno. Pues lo alumno admitió que te hemos bajado. Y si aquí cultivaba alimentos, como ha dicho la tierra, tendría mejor aspecto. ¿No quieres? No me parece que se pueda cultivar nada en una tierra tan herida. Continúa Bruno. A lo mejor resulta que no es ninguna taja. Y eso significa que esto no es el tapón. Y eso también significa que seguramente esta no es nuestra casa de verano. Me parece que no, dijo Bruno. Bruno se sentó en la cama y por un instante sintió ganas de que llegue. Que se sentara a su lado. Lo abrazara y le asegurara. Que todo iba a salir bien y que al final aquello acabaría buscándoles. Tanto que ya no quería desear a Belén. Pero Dete seguía mirando por la ventana. A la gente que había. A la gente que había al otro lado de la alambra. A la gente que había al otro lado de la alambra. ¿Quiénes son todas esas personas? ¿Y qué hace ahí? Preguntó Dete. Bruno se levantó y por primera vez a vos miraron juntos por la ventana. Veando el uno a otro. Concepiendo lo que... David, te toca a ti. Voy. Voy. Pasaba más allá de aquella alambrada, levantada al menos de 15 metros de su nuevo hogar. Allá donde mirasen veían individuos que iban de un lado a otro. Los sabían altos, bajos, viejos y jóvenes. Unos estaban de pie y móviles, formando grupos. Intentando mantener la cabeza erguida. Mientras un soldado pasaba ante ellos. Pasaba con la boca muy deprisa, como si les gritaba algo. Algunos formaban una especie de cadena de presos y empujaban carretillas a través del campo. Unos cuantos estaban cerca de las cabañas, formando grupos con vistas clavadas en el suelo. Como si jugaban a pasear inadvertidos, otros caminaban con muletas y muchos llevaban ventajas en la cabeza. Algunos cagaban palas y eran conducidos por sus lados hacia un sitio que quedaba oculto. Bruno y Gretel vieron a ciertos personas que había tantas cabañas. Y en el campo se estrendía hasta tan lejos, más allá de donde alcanzaba vistas. Que daba impresión de que debía de haber miles. Que cerca de nosotros viven. En Melín, en nuestra tan quila y bonita calle. Solo había seis casas. Y mira cuántas hay aquí. Como se le ocurre a padre aceptar un empleo en un sitio tan horrible. Y con tantos vecinos. No tiene rentido, comentó Gretel. Mira allí, dijo Bruno. Gretel siguió la dirección que señalaba el dedo de su hermano. Y vio salir de una lejana campaña a un grupo de niños. Ya, unos soldados que les gritaban. Un soldado se albalanzó sobre ellos. Y los niños se separaron y se pusieron en fila. India. Cuando lo hicieron los soldados, se echaron a reír y aplaudieron. Eh, Teresa, te toca a ti. Vale. Deben de estar ensayando algo, sugirió Gretel. Sin tener en cuenta que al parecer algunos niños estaban llorando. Ya te decía yo que aquí había niños, dijo Bruno. Pero no son la clase de niños con los que yo quería jugar. Mira que sucios están. Parece que no se hayan bañado en la vida, afirmó Gretel. Sí, está todo muy sucio. A lo mejor es que no tienen cuarto de baño, respondió Bruno. No seas estúpido. ¿Cómo no van a tener cuarto de baño? Dijo Gretel. No lo sé. A lo mejor es que no hay agua caliente, concluyó Bruno. Gretel siguió mirando unos momentos más. Luego se estremeció y se dio la vuelta. Me voy a mi habitación a ordenar mis muñecas. La vida es más bonita desde allí, anunció Gretel. Y echando a andar cruzó el pasillo entre su dormitorio y cerró la puerta. Aunque no se puso a ordenar la muñeca. Enseguida se sentó en la cama y empezaron a pasarle mucha cosa por la cabeza. Su hermano se acercó a la ventana y mientras contemplaba aquellos cientos de personas que deambulaban a lo lejos, reparó en que todos los niños pequeños, los niños no tan pequeños, los padres, los abuelos, llevaban la misma ropa, un pijama gris de rayas y una gorra gris de rayas. ¡Qué curioso! murmuró Bruno. Y se apartó de la ventana. Bueno, ya hemos terminado de leer el capítulo número 4. Ahora mismo os vamos a hacer unas preguntas relacionadas con este capítulo. David, ¿qué tal te parece la conversación entre Bruno y Gretel? Bien. ¿Qué es lo que más te llama de esta conversación? Porque se comunican entre ellos. Teresa, ¿qué tal te parece la conversación entre Bruno y Gretel? Pues bien, porque están conversando entre ellos porque el niño estaba opinando lo que... porque había tanta... porque había gente con pijama gris, con gorro gris y porque estaba pensando el niño, estaba fuera de la valla, estaba pensando que esos niños de pijama de rayas estaban jugando. Juan, ¿qué tal te parece la conversación entre Gretel y Bruno? Intrigante. ¿Qué es lo que más llama la atención de esta conversación? Lo que miran por la ventana. Alison, ¿qué tal te parece la conversación entre Bruno y Gretel? Bien. Bien. Lo que te pasa es que dije que no tenía agua para bañarse. Estaban muy sucios. David, ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? Cuando estaban hablando Bruno y Gretel. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? ¿Fácil o difícil de leer? Fácil. Teresa, ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? Pues... El capítulo que me ha gustado más es cuando estabas mirando por la ventana. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? ¿Fácil o difícil de leer? Pues... Me ha costado un poco leer la letra, un poco. Sí, sí. Por cuando estaba leyendo me ha costado leer la letra esa. Cuando estaba empezando a leer me costó leer porque era un poquito difícil, pero me ha encantado. Juan, ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? Cuando miran por la ventana. ¿Te ha resultado fácil o difícil de leer este capítulo? Fácil. Fácil. Alisson, ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? Cuando tenía nueve años, cuando vi a las enlajas, las vacas, cero y ovejas y caballos. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? ¿Fácil o difícil de leer? Eh... Pues sí. Bien. Ahora, ya hemos terminado de hacer las preguntas. Ahora mismo lo que voy a hacer es dejar y compartir pantalla. Y os voy a decir la próxima fecha del Club de Lectura de Planeta Fácil. Y la próxima fecha es el 3 de marzo a las 4 de la tarde. Miércoles 3 de marzo a las 4 de la tarde. Vamos a leer el quinto capítulo del niño de pijama de rayas. Vale. A las 4 has dicho. Sí. A las 4 de la tarde. Miércoles. Es el miércoles 3 de marzo a las 4 de la tarde. Vamos a leer el quinto capítulo. Sí. El quinto capítulo del niño de pijama de rayas. En la página del Club de Lectura os voy a poner los enlaces para acceder a la reunión de Teams. Vale. En la página del Club de Lectura. Ahí estarán las fechas y los enlaces y de todo. Y ahora mismo os voy a presentar una cosa de Planeta Fácil, que es una cosa muy interesante. ¿A vosotros os gustan los poemas, las poesías, las recubraciones y los relatos? Sí. A mí me gustan muchísimo los poemas. Sí. 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 Os voy a decir una nueva sección que hay en Planeta Fácil en la página, que es el Club de Lectura. No, que es el blog literario. Y os lo voy a presentar aquí. ¿Qué es esta? ¿Veis la pantalla? Sí. ¿Veis esa acción que es blog literario? Sí. Pues pulsáis en blog literario. Bien. Y donde pone participa, pone escribes poemas, haces cuentos, dais aquí a publica tu creación. Sí. Cuando publicas tu creación tienes que poner, es la primera vez que publico en Planeta Fácil. Si eres la primera vez que envías una obra en el blog, haz clic en este botón. Tienes que dar clic en publicar mi primera obra. Vale. Sí. Cuando publicáis en mi primera obra, aquí tenéis que decir que si tenéis discapacidad intelectual o no. subir una foto si la queréis, que eso es opcional. Todo lo que pone con el asterisco rojo, ese, son los campos obligatorios para publicar las cosas, los campos. Tienes que poner si tienes discapacidad intelectual, sí o no. Cuál es el título de tu obra que vas a publicar en Planeta Fácil. Luego, y luego aquí publicáis los contenidos, ahí ya os ponéis a escribir vuestra obra o vuestra creación que deseéis y todo. Y luego ya, y luego ya, cuando terminéis, dais a enviar obra. Y lo recibiré yo en mi correo, vuestras creaciones, para que la publique yo en Planeta Fácil. Vale. ¿Habéis alguna duda? ¿Alguna duda, lo demás, David, Teresa y Juan? No, no, no. Yo tengo un poema, pero no sé si se os va a gustar, pero la publicaré. Sí, sí, yo te animo a que lo publiques, Teresa, aquí. Sí. Y eso donde se pone en el... En el libro literario. Aparecerán aquí, aquí las obras, aquí en esa página. Aparecerán todas las obras que publiquéis y todo. Ah, vale. Entonces tengo que darle a blog literario. Sí. Y entonces le digo, publica tu creación, ¿no? Él publica tu creación. Y luego, si eres la primera vez que publicas, das aquí, publica mi primera obra. Si ya has accedido, si ya has publicado más, entonces ya puedes acceder con tu email y con tu contraseña para continuar ahí. ¿Entonces me tengo que registrar? Sí. Ah. Tienes que registrarte en Planeta Fácil. Y luego ya, eso es cuando publiques más de una obra. Si publicas la primera vez, tenéis que publicar en mi primera obra. Si habéis publicado ya más veces, ya, podéis acceder ya con vuestro correo electrónico que tengáis y ya pasarme la obra directamente, a partir de ahí. Vale. 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 Sí, sí. Yo tengo cuento, poema, ¿te da igual? Es que repite, Alison. Yo tengo poema, cuento, ¿te da igual? Tienes que introducir tu correo electrónico, Alison. Claro. Y cuando introduzcas el correo electrónico, entonces tú lo que haces, entonces ya lo recibiré yo en Planeta Fácil. Ok. Bueno, nos vemos el día 3 de marzo a la misma hora. Vale, escucha. Sí. Antonio. Sí. ¿Me puedes mandar a mí el enlace ese, por favor? Sí, sí. Para tenerlo. Sí, sí. Yo os lo mando los enlaces y de todo. Un día es para la reunión a vuestros correos electrónicos. Vale. 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 Entonces, nos vemos el 3 de marzo a las 4 de tarde. Vale. Antonio. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. De nada. Adiós.